¡Suscríbete al canal! Este por aquí, este había que quedarse aquí Vale, ahí está, bien Y ahora este aquí Y había que pasar por aquí abajo Y quedo ahí Ahí Y salto, vale Bien, esto era hacia aquí Si no recuerdo mal, entramos Ahora habrá que buscar una entrada, una salida o algo Y esta parte sí que no me acuerdo Vale, creo que aquí había Así es Y por aquí creo que había más No recuerdo bien Ah, pues no, creo que había aquí algo Y si voy volando No, no me da tiempo Ahora sí A ver Vale, no puedo pasar por ahí Así que tenemos que pasar por aquí Vale, vale Y quieto No te muevas Entramos A ver, ¿qué hay aquí? Ah, esto recuerdo que era Esto era aquí Esto era aquí Y ahí Si no recuerdo mal No se podía pasar arriba A ver, aquí Vale, aquí no era nada Y... quieto A ver Quieto No te muevas Quiero pasar a este otro lado de aquí A ver si no me mata Vale Y ahora Vale, quieto Me caí Ah, vale, vale No te caes Cuidado Que creí que te caía y no te caes Vale, ahí Y... quieto Vale, quieto Ven para acá Aquí no hay nada Aquí no hay nada Quieto Subo por aquí Por aquí Nada Hay algo Entonces paso por aquí Vale Por aquí Uf Vale, ya sea Vale, nada A ver aquí Y aquí Y por ahí no puede ser Tiene que ser por aquí abajo Uf Vale Vamos Y vamos Ahí está Vale Vale, a ver Entramos A ver dónde nos lleva esto A ver No se cabra por aquí Vamos a intentar Abrir todo Uf Ese no quiero sacarlo de ahí No quiero sacar el de ahí abajo Vale No se cabra ahí Pero no quiero sacarlo por ahí Vale A ver Sube Calla arriba primero Ey, ya ha desaparecido Guay Entonces sí quiero Pero no hay nada Vale Esto era para el disparo Son las 6 Que no Casi me mato abajo Lo damos Vale A ver Para arriba aquí Por aquí Nada 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 Vale, es por aquí Y abajo era para coger el Solamente Uf Dios Hay que tener más cuidado Vale A ver A ver A ver Con calma Y Vale Ah, esto solo era para cogerlo de arriba Maldita sea Venga No pasa nada Por aquí Era la planta Y era para lo de arriba Ah, había un trampolín ahí abajo Yo creí que si te callas te matabas Y no Hay un trampolín Así que bueno No está mal No está mal Había un trampolín Pero bueno No nos ha hecho falta A ver No me gusta un pelo Porque no sé que pantalmas hay por aquí Vale Y vale Entonces ahora Aquí Nada Nada Y nada Y ahora A ver Quieto Aquí Vale, venga Seguimos Uy, santo Que pantalmas aquí Que no es así Ahí Ya me parecía raro Que no hubiera ninguno Vale Ahora aquí No pienso sacar a ese de ahí Uy, quieto Y quieto ahí Aquí Aquí Vale Creo que si vengo para acá Desaparece Si, mira Digo, creo que desaparece Y... Cuidado que me da Vale Lo malo es que ahora Sale de ahí Vale Aquí Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ole Almado No No me gusta A ver Quieto ahí Quieto aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Vale Vamos bien Y aquí Quieto Uf Vale Y quieto Casi me pilla Casi me pilla Uuuu Vale A ver Con calma No Uf Casi me da Y quieto aquí Y quieto aquí Y quieto aquí Con calma Y aquí Ven para acá Y voy para allá Cuidado por aquí Por abajo Y otra puerta A ver Ey, no, no, no ¿Por qué te has entrado otra vez? Ahora Entramos Uf Vale Esto va a ser complicado ¿Eh? Y quieto No Vale Es la mitad Vale 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 La mitad Conseguí La mitad Quieto aquí No 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 Uf Vale Voy por la mitad Uf Otro más Esto Maldita sea Pasa Por aquí Vale Solo todo Pasa Por aquí Entramos Ay, 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 ay Vale Por lo menos Voy por la mitad Del nivel Ey, quieto A ver Que te estoy Corre, corre, corre 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 para acá Ahí ya se ve El disparo Ahora Y salta Y ahora Quieto Quieto Y lo dejamos Carre Ese tubo A lo mejor Era para algo Cuidado Queda Corre Que viene Para allá Uf Subo por aquí Subo por aquí Se complica ¿Eh? Vale Vale Ahí está Entramos Por aquí Tiene que ser Este tubo Seguro A ver Y Vale Eh Puedo disparar Abajo Uh Quieto Como esto No Que me da Que me da Aquí Aquí Ahí Ahí Vale Y este Por aquí Y uno de estos tubos Tiene que llevar A alguno A ver Uno de estos tubos Tiene que llevar A algún lado De seguro No se ve para aquí Qué raro Uy Agachate Vale No sé Para qué Entra Me imagino Que aquí Habrá que llevarse Algo Para cogerla A ver A ver A ver Vamos Bien Y Salto Y Necesitaría estar un poco más arriba Oh Sube Si no subes No puedo pasar por ahí Vale Me dio Ahí Ahí Aquí 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 tiene que haber algo Ni nada No fastidio Uf A ver Quieto No No A ver Maldita sea No puedo No deja No consigo hacer el salto Maldita sea Vale Aquí Nada Aquí no puedo entrar Aquí nada Aquí nada Aquí 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 No sé si voy bien En serio Porque estos niveles Son bastante Complicados No 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 Casi me caigo De plano ¿Dónde están estos? Vale Abajo Vale Justo cuando necesitaba Justo cuando necesitaba el disparo para entrar por ahí Me mata la planta No me fastidia A ver No No Vale Ahí Y Y Aquí Una seta o algo ¿No? Me vendría genial De perlas Una seta Bien Esa la Muy bien Y Salto Y Fantasma Aquí Y Aquí Y Aquí Y Y Bebé Quito Dios Que alto Era Siento que me mato Y ahora aquí A ver Con calma Busca fantasmas Que tiene que haber aquí En algún lado Va Otra fuerza No me fastidies Vale A ver Aquí Aquí Ahora aquí Aquí Este por aquí Por aquí Aquí no Maldito sea Es que he caído de plano He caído de plano Creí que iba a llegar hasta el final Y no ha llegado hasta el final Vale Necesito Coger cosas 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 Disparo Todo Necesito Todo A ver Vale Aquí Y ahora Aquí Está guay Pero son muy largos Los niveles Estos Maldita sea Vale Aquí 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 Bien Vale Vale Este Por aquí Uy Que me da Este Y Vale Y Nos vamos Vale Ya necesito la pluma Vamos a coger la pluma Quieto Y ahora La plumita Aquí Cuidado Cuidado Uy que me da Casi Me he caqueado de porco Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y volvemos al nivel Aquí Vamos por la mitad del nivel Cuidado Es que solamente vamos por la maldita mitad del nivel Son larguísimos los niveles No sé si es que hay atajos Y yo no cojo ni uno O algo de esto Pero hay algo raro Hay algo muy muy raro En lo que serían los niveles estos Vale Vamos a hacer un guardado manual Antes de entrar Y vamos a ver Vale Ahí está Y salto Vale Y salto Y salto Y salto Bien Aquí Y a la puerta Vale Venga Entramos Por aquí Y no me queda más la media Por aquí Venga Seguimos Vale Esto era por aquí Yo creo que va a haber A lo mejor se puede entrar No Parece que se ha pedido No puede entrar por ahí Pero A ver Por aquí Quiero que baje esa Para poder hacer esto Ahí Quieto ahí No me caí Sin querer Vale Se me ha quedado sin querer Aquí No No puedo Tengo que ir desde el otro lado Otra vez Vamos Vamos Uff Casi Vale Voy a ir por aquí Y ahora por aquí Vale Ya está Calmado aquí Con calma Ahí Ahí Y ahí Vale Venga Hecho Entramos Esto era Con calma Por aquí Vale Entré la otra vez Por La primera Dispara Dispara Vale Entré por el verde ese Ahora voy a entrar por otra Digo yo que tiene que haber más entradas A que acerté la otra vez a la primera con el que era ¿Os imagináis que acerté la otra vez a la primera? Y ahí hay un trombol Espérate Esta parte de arriba ¿Dónde va? Vale Quieto ahí Cogemos pluma Bien Es que no se lo debo esto Wow Wow Vale Disparo Quieto ahí Vale Vamos a ver una cosa Aquí Y cogemos el disparo Para matar a esa Aquí Ahí está Y ahora la pluma de nuevo Y vamos a ir por aquí A ver dónde vamos Vale Aquí no puedo entrar Aquí Creo que la otra vez salíamos por aquí Sí, míralo Salíamos por aquí la otra vez Vale Esa es la que me mató antes Vale Ahí está Y por aquí Y por aquí Creo que es por dónde viene Vale Sí, esto era Por aquí Y por aquí Vale, bien, bien, bien Que esta vez se ha acelerado antes Con calma Con calma Con calma Que no se mueva Y ahora Ráppido Y esta es la que me dio antes Ahí está Y esta vez Lo que quiero Vamos abajo Bien Ahí está Vale, esto no sé para qué es Yo voy a cargarlo todos Bien Vale, entonces entramos por aquí Y no sé qué desbloqueado Ahí, la verdad Maldita sea Ahí hay algo Vale, si quiero la pluma Uf Aquí nada Vale, por aquí es por donde bajé Que me dio al final otra vez Fue justo igual que el que me ha dado antes Antes también me dio ese Maldita sea Y salto Y aquí está el disparo Aquí, quieto Quieto ahí Salto, con calma Quieto que te veo Vale Salto Quieto Quieto Salto Quieto Quieto Ahí Quieto 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 Y ahí A ver, que por aquí Es el fin No, no No es el final Aquí fue donde me mataron antes Creo que sí Creo que fue aquí A ver Vale, sí fue aquí Justamente Que se movía este de aquí Fue aquí Y aquí Y cuando me puse aquí Eso fue Vale Y me da de lleno A ver A ver Ahí Calmado Bien Y salto Uff Vale Uff Quieto Vale Quieto Ahí Y ahora hay que entrar En ese de ahí Y yo creo que ya Casi que llegamos Salto Vale A ver ¿Dónde vamos? Uff Vale Tiene que haber un fantasma Ahí Guau Vale, bien Es fantasma Se de muy lejos Ah Desaparecido A ver si viene para acá Quieto ahí Vale Bien Y bien Dale Ah Me ha dado él a mí Vale Calma Ahora Y Y Cuidado Hasta muy lejos Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Sí Le he dado Bien 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 Me he quedado ahí Justo Justo Digo que no le doy Que no le doy No Pero al final Sí Le he dejado caer el bloque Y justamente Se ha movido Hacia donde estaba el bloque Así que genial Vale Quiere decir que hemos hecho otro nivel Uff Dios Son complicadísimos Larguísimos los niveles Vale Voy a quedar por aquí Siguiente episodio Vamos con el siguiente nivel Vamos a un nivel por episodio De lo largo que son Madre mía Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya se me dejad Me dejen like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No Chau 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 Gracias por ver el video.